Bienvenidos a un nuevo capítulo de los carritos y las navecitas Mi gente, en el día de hoy un capítulo muy especial porque trata de algo que le voy a hacer al motor, una idea que tengo de hacerle al motor para que ese motor dure mucho más y pues con la paciencia y la calma que debe caracterizarnos a los propietarios de estos carritos, cualquier carrito cualquier marca sea este procedimiento que yo les voy a mostrar pues aplica para todos, entonces sin más preámbulos, sin más charla, bueno el video, el video ya se dejó el video mi gente bueno mi gente, entonces ya tengo el auto en el garaje listo para hacer el respectivo cambio y ahora la tapa del donde se le echa el aceite al motor y ahora por aquí abajo y bueno estando ya en debajo del auto ahora con esta herramienta le voy a a sacar el aceite viejo con ayuda de esta de esta llave que tiene un cuadrante acá entra en este taponcito que tiene una rosca y ahí lo voy a aflojar para sacarle el aceite usado bueno ahí ahí ya va a salir el taponcito ojo, ojo, ojo lo voy a agarrar acá ahí va a salir y salió miren ahí el aceite usado negro, muy negro miren como estaba aunque ya tenía viscosidad me ha pasado ya mil kilómetros mil ciento y pico o algo así entonces mi gente lo voy a dejar escurriendo ahí toda la noche y mañana nos vemos bueno mi gente entonces el auto ya ha pasado toda la noche desde anoche hasta hoy prácticamente hoy al mediodía ya la dejé escurriendo todo el aceite que tiene en el motor para poder hacer el cambio y pues acá está les voy a mostrar pues es aquí bueno aquí está bueno aquí está todo el aceite alcanzan a caer ah bueno unas pocas goticas siguen cayendo miren sigue cayendo goticas sigue saliendo el aceite la idea es que todo ese aceite salga al motor y quede sin absolutamente nada miren ese montón de aceite quemado pues entonces mientras sale mucho más aceite de ahí del del motor mientras sale más aceite del motor por el cárter todo dejo escurriendo ahí yo voy haciendo las otras cosas que hay que hacer por encima que son cambiar el filtro este filtro y el filtro del aire entonces voy a hacer eso bueno entonces con la con la ayuda de estas pinzas pico el oro voy a a soltar el filtro este es el filtro del motor el que voy a quitar bueno aquí ya aflojo está por acá él va enroscado para que sirve este filtro este filtro sirve para filtrar las impurezas que le van saliendo van saliendo del motor que van quedando del funcionamiento paulatino del motor entonces él los va dentro del filtro van quedando las impurezas entonces para eso sirve este filtro entonces yo lo voy a cambiar bueno gente les voy a intentar mostrar donde va alojado el filtro mirenlo ahí ahí es donde va alojado el filtro de aceite del motor ahí mediante la bomba que tiene el auto en el motor succiona la aceite y pues lubrican todos los componentes en esa parte y ahí es donde va ubicadito él va enroscado ahora sí lo voy a poner ahí está pues sí mi gente aquí tengo el nuevo filtro está nuevecito bueno mi gente y si ustedes han llegado hasta aquí suscríbanse al canal los que llegan así por pura curiosidad suscríbanse es gratis no les vale nada y al contrario van a aprender muchísimo y les llegarán los nuevos videos que vaya a hacer es gratis no no se olviden activar la campanita acuérdense que tengo redes sociales también por ahí están apareciendo aquí abajito los que quieran apoyarme también uniéndose al canal también lo pueden hacer ahí en la pestañita de unirse ahí en la página de inicio y con eso me ayudan porque vienen muchísimos muchísimos más proyectos entonces miren este es el filtro nuevo lo voy a poner acá en el sitio acá va enroscado el principio de los filtros en todos los autos es el mismo mientras ahí está ahora debo ajustarlo un poquitito más bueno la ayuda de esta herramienta esta es una herramienta especial para aflojar filtros de motor entonces con esa la voy a apretar mientras eso el motor se sigue escurriendo abajo sacándole saliéndole mejor todo ese aceite viejo ese aceite negro y ahí voy entonces ahí ahí ya lo apreté con la ayuda de esta herramienta propia para filtros listo listo bueno mi gente entonces ahora lo que hay que cambiar es el filtro de aire que va acá arriba en el purificador este es el filtro viejo usado y acá el filtro nuevo es sencillo simplemente plug and play quitar y poner y listo filtro de aire cambiadito cuando está un poquito sucio por ejemplo esta parte acá en el purificador bueno acá dentro bueno acá en este caso está limpiecito pero cuando está sucio pues se le puede hacer la limpiecita y aprovechar que está todo bajado para dejarlo bien prolijito listo asegurar nuevamente y ya listo listo y yo sigo 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 sangaloteando el motor lo sigo sangaloteando para que le salga todo el aceite que tengo por ahí mi gente y pues sigo esperando aquí que termine de salirle todo el aceite que tiene el auto en el motor porque pues le sigue goteando sigue goteando en esa parte les voy a mostrar acá acá en esa parte miren la gotica ahí está ahí cayó creo que ahí cayó aquí está saliendo ahí ahí salió sigue saliendo lo que lo muevo pero yo quiero sacarle la gran sacarle la mayor cantidad de aceite usado viejo que tenga el motor para que cuando le eche el aceite nuevo pues quede más muchísimo quede muchísimo mejor ahí voy mi gente bueno una pieza fundamental para estos tapones del cárter o los tapones de la caja de cambios también son estos aritos de cobre que deben ir en esta parte bueno este auto al quitarle el tapón no lo tenía entonces por eso el tiempo que ha pasado ya han pasado dos días desde que dejé de escurrir el aceite del auto y pues hoy conseguí este arito de cobre que es el que va acá y que se pone en el cárter y se aprieta cuando el aprieta esto se aplasta un poquito y produce la estanquidad entonces para ahí no se filtraría el aceite ahí no se filtra ya el aceite entonces ahora voy a echarle un poquito de teflón acá para que quede listo para ponerlo allá en el cárter y así echarle el aceite al carro entonces después de tener ya limpiecito voy a poner primero el tapón del cárter para ahí sí echarle el aceite ahí ya tiene el respectivo arito de cobre ya le puse el tefloncito y ahora sí ajustadito ahora con el cuadrante con esta llave asentadito listo ahora sí a echarle el aceite bien entonces ahora vamos con el aceite estoy usando esta marca ustedes verán cual para que ustedes usen de confianza lo que siempre hayan usado yo siempre he usado esta me gusta esta esta marca no me está patrocinando en absoluto simplemente son lo hago para con esta para fines didácticos entonces ahí voy ahí vamos selladito mi gente aceite 20w50 diseñado para motores de muchos años y bueno después ya de haber puesto el filtro de aire el filtro de motor pues ahora sí le voy a poner el aceite al motor voy a echárselo todito lo que Y después de haberle puesto el aceite, después de haber hecho esas mediciones más o menos para poder llegar al límite o la medida con la aguja, bueno el nivel del aceite quedó, debe quedar entre las dos comisuras que tiene la varilla bueno todos los autos tienen una medida en esa parte donde marca el nivel donde debe quedar el aceite no debe quedar ni muy arriba ni tampoco quedar abajo de esta pues porque el motor sufre debe quedar entre esta parte que es el rango en el cual debe usilar ese nivel de aceite entonces pues ahí ya queda cambiado mi gente, ahí ya quedó listo, quedó en el punto óptimo le pongo la aguja y ya está bueno mi gente en toda la fisita técnica miren del cambio ya está aquí la fecha, el kilometraje que tiene, el próximo kilometraje que se hace recomendado a los 5000 kilómetros el tipo de lubricante que le eche al motor que es este los filtros que se le cambiaron, filtro de aceite, filtro del aire y el aceite de motor, las especificaciones de lo que se le hizo al auto hoy día, entonces bueno, a reemplazar por esta esta ya salió y la nueva etiqueta que va acá y listo y esperando como siempre que este video haya sido de su agrado, esperando sus comentarios esperando sus manitos arriba, que se suscriban, que sigan comentando y yo les respondo y que se unan al canal y muchísimas gracias por el apoyo, saludos a mi gente de Medellín, para Carlos Andrés Pérez quien subió por ahí algunas cositas de este video saludos para Rubén Velázquez, al grupo Velázquez Group en Medellín y para todos los que se me escapan, mi gente, Argentina, México, Turquía, Serbia, David Azarevich, Mirek, Jean Dubic, etc, etc mi gente, nos vemos en un próximo video de los carritos y las navesitas hasta pronto mi gente, nos vemos, chau, chau, chau